¿Existen entonces diferentes tipos de colitis? Efectivamente, digo, una de las... Hablar de colitis, solamente estamos hablando de inflamación del colon. Y de aquí viene la importancia de hablar de este tema, ya que la colitis ulcerativa es una inflamación del colon idiopática. ¿Qué quiere decir idiopática? Que no tenemos una causa específica que lo va a causar esta inflamación. Se han determinado algunos factores genéticos. Y esto es de importancia, ya que se observa esta enfermedad de mayor predominio en Estados Unidos, en Canadá. Sin embargo, en México se ha empezado a detectar cada vez más frecuente. Y esto puede ser porque efectivamente hay mayor factor hereditario o porque nosotros como médicos lo estamos sospechando cada vez más y lo podemos diagnosticar cada vez más. Entonces, hablando precisamente de esta inflamación, hablando de los genes, también existe alguna desregulación entre las bacterias que se encuentran dentro del colon y digamos que en el colon existen varias familias de bacterias. Esta desregulación en que pueden predominar algunas buenas, algunas malas, también pueden causar este problema. Otro de los factores, finalmente, como enfermedades autoinmunes, es decir, los anticuerpos que se encargan de defendernos de cualquier infección, hay algunas enfermedades en que esos mismos anticuerpos atacan nuestro cuerpo, vaya. Así como enfermedades de la tiroides, como puede existir alguna diabetes autoinmune, como puede existir también problemas en esta zona que es el colon. Pero justamente al poner la palabra ulcerativa, ¿estamos hablando que existe una úlcera? ¿Se genera una úlcera? Efectivamente, esta inflamación que se va a ir generando va a ir causando varias úlceras en el colon y llegándolo a inflamar. Y crónica, pues precisamente, porque va a ser por mucho tiempo, inespecífica, porque como les mencionaba, no tenemos una causa específica, sino que todas estas causas que les he mencionado se conjuntan y puede dar origen a esto. ¡Gracias!